Muy bien amigos, hola a todos, hoy vamos a estar jugando House Party Pero voy a volver a empezar el juego, vamos a irnos al Main Menu Y hoy voy a jugar, voy a enseñarles a cómo llegar a... Bueno pues a cómo llegar a hacer todo el camino hasta la cita con Britney Que esta está bien corta, es la más fácil, la neta la Original Story Está un poco difícil, la neta si no haces unas cosas en concreto O sea hay una forma para poder a todas, pero está cabrón la neta O sea que primero voy a hacer esta y luego ya que cifre más o menos cómo hacer todo el rollo De esta hay como dos o tres formas en las que lo puedes hacer Pero voy a hacer la que está fácil y de una vez, es en donde te la chingas en la sala Así que vamos a... son tres pinches cosas que hay aquí ¡Cállate! Pinche perro que me asusta, de pronto le da por hacer como lobo al hijo de su puta madre Bueno pues le vamos a dar a Date Night with Britney Aquí, Start a New Game y pues esta es, esta es la Britney, la de las... Más grandes, sí, ah pues esa es, este juego tiene un... Tiene un... Tiene un censorship pero yo se lo quite así que yo voy a estar jugando sin el censorship O sea que yo voy a estar viendo todo... Voy a estar viendo todos los estos de ella Pero se los voy a estar censurando porque si no, yo YouTube... Y está cabrón Y dice... Dice que desde la... La fiesta en la casa, o sea en esta misma casa porque no hay otra puta casa Que se ha enrollado con la comunidad local A ver, déjenme leerlo primero porque no entiendo Ah, dice que tú te has enrollado con la comunidad del colegio local En esperanzas de conocer más gente en el pueblo Dice que como es posible a lo mejor Que Britney, la chica del... Del sureste... Sweetheart... Sweetheart que es, es como corazón dulce la bestia Bueno pues es la pinche chica del sureste Que es de las que más te llamó la atención Y even though... Even though... You set out to meet more people You find yourself hanging out with her More than anybody else Dice que te has encontrado a ti mismo saliendo más con Britney Que con cualquier otra persona Ella que con cualquier otra persona O sea tú pues Y dice... You took the leap and asked her out Ah, que tú tomaste la decisión de preguntarle si quería salir Y mierda, mierda, mierda Y ella aceptó Y vinieron aquí a la puta casa de estas a comer Como que se las prestó la pinche Madison Y bueno pues aquí está la... Aquí está Britney, ¿no? Estamos en la casa Y pues... Vamos que... No tiene más ropa la Britney Más que esta Pero bueno Dice que... Bueno, bueno Estaba esperando que fueras tú Que... Que si no... Que escuchó mi voz Y que pensó que estaba hablando con otra persona Y que si no estaba hablando yo solo, ¿no? Y dice... No, no hay... De ninguna manera Eh... Había otro... De ninguna manera Había otro chico Había otro chico buscando por una cita O sea que con ella pues dándole el... El flirt Pero dice que lo asustó O sea que... Si no se va Una putiza Porque... Aquí el que va a coger hoy Es este güey No me acuerdo como se llama el personaje La neta Creo que no tiene nombre Creo que simplemente eres tú Pero bueno Eh... Dice que... Que sí Que... A lo mejor estaba hablando en su mente, ¿no? Cuando llegó Y... Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé Y dice que está nervioso y la verga pues Pero pues Le vamos a decir la... Le podemos decir cualquiera Da igual la neta Dice que ya soy un héroe Y acabo de llegar Pero bueno Básicamente fue lo que dijo Y dice que la siguiéramos Y no me tienes que preguntar dos veces Para seguirte Y pues La neta Ok, ok, sí Bueno, pues dice que vayamos por la pinche tablet Que el pinche platillo de hoy Es algo muy tradicional Y la verga Y que quiere que le llevemos la puta tableta No la voy a checar la neta Porque me da un putero de hueva Pero bueno Vamos a tomar Bueno, no puedo tomar eso Eh... Y que va a checar dos veces Los pinches mierdas de la receta Para poder hacer las cosas bien, ¿no? Entonces No alcancé a leer Pero bueno Y... Pues ya le vamos a entregar la tableta Se la entregamos Un diálogo sin sentido Pero bueno Dice que si... Si tuve suerte Encontrarme la pinche tableta Pero pues... X Y... A lo mejor dice que ¿Por qué me tardé? Eso es a lo que se refiere Porque dice Perdón Me estaba distrayendo con la... Con la vista, ¿no? Me es... Bueno, pues voy a seguir buscando ¿Qué pedo? Ya te la di, puta Ay... No se le ha dado Perdón Ok, ya Ahora sí Ok Bueno, bueno Mucho diálogo para... Sabes, pero es mucho mejor Que el barco original del doc Que le enviara un poco de fotos de mí No estoy segura de lo que estaba Pero estoy demasiado Debería estar enviando Snapshots de mí A cualquier persona No soy tan gung-ho Como Madison, ¿sabes? Hablando de suerte Creo que necesito Seguirá fresca Esta toda la cocina Me ha hecho Me ha hecho Me ha hecho Me ha hecho Como una mierda En la iglesia Dios Escúchame Sí Definitivamente Es simple Vete, vete Por favor Ya Ya Es demasiado Diálogo Que no puedo traducir Todo el mismo tiempo La verdad No soy una puta Máquina traductora Pero básicamente Lo primero que dijo Es que está haciendo Unos platillos Y la verga Que solo No se va a procurar Que no explote El puto horno Tal, tal, tal Que unas fotos Que cachó No sé Creo que dijo Un maestro Que unas fotos No La verdad Ni siquiera Lo leí Y en su momento Tampoco lo leí Solo le fui dando ahí Era demasiado Diálogo para leer Y lo último Que me pidió Que fue lo más importante Fue que checar Esta pendejada Que no se Que no se fuera A chingar Y pues la inspeccionamos Dice Britney's dish Wistering in there Smell like Jabba The hot Asshole And Not that Britney's Well Bueno pues Nosotros podemos Elegir si Sabotearla O Commit Commit Creo que es Comértela Que huele a mierda Y que no sé qué A ver Necesito algo Para Sabotearme esto Pero bueno Puedo Elegir algo Aquí Ay voy Bueno pues Como dije Hay tres maneras De hacer esto Pero bueno Yo me lo voy a comer Porque Miren Te la puedes comer Eso es lo que acabo De hacer yo No te la puedes comer Pero luego Va Va a pasar un desmadre Voy a abrir aquí rápido Para ir con el idiota Este Porque puedes ir Con este idiota Que está aquí afuera Que está intentando Tomarnos unas fotos Bueno le está tomando Le está intentando Tomar unas fotos A esta tipa Ok Está Está Diciendo mamás De esa pendejada Uy wey Creo que la cagué un poco Pero no 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 pasa nada Dice que le estaban llorando Los ojos Porque había mucha cebolla Y mamás así Y entonces Nos da de comer Otra vez Pero este verga La verdad no tengo ni idea Porque comió Le empezó a dar dolor de estómago Y si tú te vas Para arriba Con la tipa Te empiezas a cagar Y fallaste Te cagas ahí En las escaleras Y bueno Es lo que no queremos Veinte minutos después Ok Dicen que han decidido Los dos Ponerse más cómodos Y ese rollo Y que la pendeja esta Se quedó muy impresionada Por Por no sé Que vergas To get a few mouthfuls After Ah ok Que pues te comiste Esa mierda ¿No? Y que le gustó Que te lo hayas comido Y está extra Enarmorada de ti Ahora Me puedo parar de aquí Para ir a hacer Lo de este idiota Porque esa es la manera En la que yo lo hice Bueno pues vamos a ir aquí Vamos a hablar con este imbécil Y les va a decir Lo que les acabo de decir Que Está Queriendo tomar unas fotos Las va a subir a su website Las quiere subir Vichy Para que todos la vean Ok Le vamos a todas las de arriba Vamos a seguirle el rollo Y ya Eso es todo lo que tenemos que hacer Ahora Bueno Voy el primero para acá Para adelantar un poco los pasos Tienes que venir aquí Agacharte Lift caution Y te encontraste una llave Es la que necesitamos Para hacer lo siguiente Que nos va a pedir la Britney Ahorita le vamos a decir a Britney Que Britney Si se llama Britney No Si Bueno pues vamos a decir a A ver A ver Ah vamos a escucharla ¿No? Primero Si Te dice pendejadas De que Cuando tienes que escuchar A las mujeres Oh si Muy interesante Ah Mierda Que pedo Que paso Ok Ok Bueno pues Creo que la cagó un poco Pero Da igual Le vamos a decir que Patrick está afuera Cagando el palo Y ahora Britney Se va a venir para acá Para platicar un poco más Ahí wey Ya ella la abre Para platicar un poco más A sola Sobre un plan Para deshacernos De Patrick O para hacerlo Que dar en vergüenza Quedamos aquí Plan Ok Le vamos a decir la verdad Que quería unas pinches Fotos Bitches O más así Las fotos las iba a subir A un website Que él tiene No sabías Y Luego dice que si Le podemos hacer una broma Y dice Si Estoy Dentro Estoy dentro de tu culo Básicamente Bueno pues Plan Ok Ya encontramos la llave Ya nos ahorramos ese paso Si hago esto Voy más rápido Y vamos a desbloquear Vamos a desbloquear Vamos a tomar El Wack Spaniels Que no es Jack Daniels Por alguna razón Le vamos a dar El Wack Spaniels Si Si Que se tome esas mierdas Y Y ya Le damos esas mierdas Y entonces Este wey Se va a ir para allá Y ya tenemos El teléfono de Patrick Ahora le vamos a tomar Unas fotos Y las vamos a subir Al website Y ahora Bueno pues ya Ya viene ella Tenemos que esperar Un ratito Yo al principio Pensé que se había Bugueado un poco Pero no O sea que Bueno pues este wey Aquí le damos A la i Sacamos el teléfono Checamos Bueno pues Considera lo hecho Sacamos el teléfono Otra vez Vamos a Tomarle unas fotos A este puto Ok escape Ok Tomamos Vamos a moverlo Un poco Ahí está Ya Vamos a volver A presionar Y a esto Y vamos a subir Las fotos Oh si Tienes las fotos Dice La pendejada esa Porque se las mandó O algo así Y ya le decimos Que esta Esta pendejada Y ya La subieron Here is the phone back Ya le dimos El teléfono Otra vez Para atrás Si no Si ya le dimos El teléfono Y ahora esperamos A que Se está burlando De Patrick Dice Eres increíble Golly No sé No sé Qué es No podía Haber Pedido Un mejor Compañero Para un Crimen En toda Esta retribución Me ha Puesto Más caliente Que el infierno Dice Dice Vamos a darle A Patrick Un último Regalo No sé Por qué Dijo esto Si ella estaba Enrollada Con Patrick O qué Pero dice Sácate Esa Para mí Papi Dice Oh baby Oh baby 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 A ver Bueno Pues Ahí ya me lo saqué Pero yo lo voy a estar censurando Tengo que censurar todo Incluso creo que la cabeza No sé cómo lo voy a estar Censurando Eh Ay wey Perdón Brittany Ok Hay que esperar Ahora A que Le dé un orgasmo A mi compita No Eh Ay wey Creo que A ver Tienes que quitarle esa mierda Obviamente Doggy Le quitamos El top El misionero Y bueno chicos Creo que eso ha sido todo Espero que les haya gustado Yo sé que les gustó Si no tienen este juego Cómprenlo Porque Estamos a 16 y 19 Quitan La promoción Que tienen Y Está muy bueno El juego Chicos Está bueno Y no es la única chica Eh Así que Ahí wey Bueno pues Está Espero que les haya gustado Chicos Y Hasta la Próxima Chau